El día de hoy, 18 de julio, y en cumplimiento de los compromisos a los que llegamos el 4 de julio con la comunidad de Pajarito, vinimos a la región a informarles cuáles han sido los avances que tenemos respecto a la atención de la emergencia en el puente Chorro Blanco. Las condiciones que hoy les informamos fue la de la declaratoria de urgencia manifiesta en las condiciones de la atención del puente, lo cual se dará esta semana para poder, sobre esa base, definir cuál será el contratista que nos apoya en la atención de la solución de corto plazo para garantizar la conexión nuevamente entre Curicí y Pajarito y obviamente entre los departamentos de Boyacá y Casanare para los vehículos de bajo tonelaje, vehículos livianos, peatones, entre el puente Grillos y el puente Chorro Nuevo. Esta situación la estaremos atendiendo con un contrato que saldrá a men de esta circunstancia de la declaratoria de urgencia manifiesta que estaremos desarrollando en los siguientes 35 a 45 días, una vez seleccionemos a este contratista. Esto nos permitirá entonces restablecer la conexión y esos fueron los anuncios que hicimos el día de hoy. Atendimos las sugerencias que nos hicieron, mostramos nuevamente cuál es la solución de largo plazo que eventualmente podremos implementar y cuáles serán las condiciones que nos permitirán nuevamente atender y sobrepasar esta emergencia.